Sin contar con un diseño que le haga progresiva, equilibrada y sostenible, la reforma fiscal sería un parche más y eso resultaría totalmente contrario a la filosofía del cambio que sustenta el gobierno, Ginette. Víctor Bautista, profundiza sobre este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Necesita el gobierno una reforma fiscal en esta coyuntura? La pregunta tiene múltiples respuestas según la escuela económica y los intereses. Veamos algunos números para llegar a conclusiones. Los ingresos del gobierno por impuestos representan cerca del 14% del PIB. Es decir, de cada 100 pesos que genera la economía formal, el Estado recibe 14. De esos 14 pesos, 4 están comprometidos con educación y otro monto similar con leyes especiales. De esa manera, la simple aritmética indica que queda para la inversión muy poco. Muy poco. La inversión es la clave para el crecimiento y el desarrollo humano. Dado lo limitado de los ingresos, tenemos una deuda que representa actualmente el 58% del PIB con pagos de intereses equivalentes a lo destinado a educación. Con este panorama, es obvio que el gobierno necesita aumentar ingresos y reducir la deuda. Pero una reforma tributaria mal diseñada sería contraproducente. Subir impuestos a sectores ya cargados puede incentivar la informalidad, la ilegalidad y la evasión, dañando áreas generadoras de riqueza. Una reforma tributaria inteligente fue descrita hace poco por el empresario Marcial Nari con una simple expresión, cazar fuera del zoológico. Esto implica hacer pagar a quienes no pagan o pagan poco, atacar la evasión, mejorar la administración tributaria, reducir el tamaño del Estado y controlar el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad. Subir tasas e impuestos fáciles de administrar sería como un parche a más. Una reforma forzada por la fiebre de lograr la categoría de grado de inversión es como graduarse con honores y no poder trabajar. En resumen, una reforma fiscal es necesaria, pero debe ser bien pensada para no dañar más de lo que se intenta reparar. Hasta la próxima.